Gracias por la presentación. Buenos días. Vamos a abordar este tema relacionado a las certificaciones o autorizaciones para poder exportar. La temática está relacionada primero a determinar competencias, una idea de la jerarquía de normas o la prelación y las certificaciones que operan en el comercio nacional e internacional. Acotaría que vamos a desarrollar cuatro certificaciones que están relacionadas directamente con la exportación de productos alimenticios. Primero, entenderíamos que en el país hay tres autoridades sanitarias. Tenemos a Sanipes, tenemos a Senasa y también a DIGESA. Esto no es muy común en los diferentes países, pero nosotros nos hemos organizado de esta manera. Tendríamos que entender las competencias de cada una de estas autoridades para que en el propósito de poder exportar, orienten sus documentos o sus certificados o sus autorizaciones a la entidad que le compete. Está claro que Sanipes está relacionado a todos los productos hidrobiológicos. Naturalmente pensamos en peces y productos del mar, pero también están relacionados a lo que son de laguna, lo que son río, algas y demás que tengan que ver con productos hidrobiológicos. En el otro campo tenemos a Senasa que se encarga de autorizar o está a cargo de los productos de procesamiento primario, los que no han tenido transformación. Y precisamente con DIGESA hay una línea muy fina donde separan una competencia de la otra. En síntesis, lo que compete a DIGESA está circunscrito a alimentos que han sido transformados, alimentos industrializados, mientras que los que corresponden a Senasa son alimentos que no han sufrido de transformación. En la presentación pueden visualizar algunas fases que no hacen que el alimento sea industrializado. Ahí tienen dividido, partido, seleccionado, rebanado, etc. Todas estas actividades no hacen que el alimento sea industrializado. Como había mencionado, hay tres autoridades sanitarias y resulta pertinente que estas autoridades tengan un punto de unión. Esto se realiza en la Comisión Multisectorial Permanente e Inocuidad Alimentaria, donde las tres autoridades sanitarias definen cada uno sus competencias o limitan sus competencias. Esta Comisión Multisectorial ha definido diferentes estándares o diferentes lineamientos para poder separar las competencias. Como ejemplo, está en la presentación que se ha definido para el producto papa con sulfito cortada para usos en pollos en brasa, que la competencia sería de DIGESA. De similar naturaleza se ha separado o precisado algunos granos, algunos productos vegetales, para que se pueda distinguir claramente la competencia de cada autoridad sanitaria. Si uno quisiera abundar en el tema, lo puede hacer ingresando a la página web de DIGESA. En la parte superior está el enlace que indica Compial y al hacer clic nos va a mostrar donde estaría el enlace, que sería en esta parte de acá. Ahí están las actas y el acta número 31 es la que precisa en mayoría los acuerdos o las diferenciaciones entre los diferentes productos. Teniendo claro estas tres autoridades sanitarias, aterrizaríamos en DIGESA, que es donde estoy elaborando. Consecuentemente, la presentación abordaría los alimentos industrializados de consumo humano y en esta estructura que les presento, DIGESA tiene tres direcciones, unas certificaciones y autorizaciones, una dirección de control y vigilancia y una sancionadora. En la dirección de certificaciones y autorizaciones es donde se generan todas las autorizaciones para el comercio nacional e internacional y algunos requisitos propios de exigencia para que puedan funcionar los establecimientos de producción de alimentos. Esta parte que habla sobre la prelación de las normas o jerarquía de las normas es muy importante porque va a regir la manera en que son evaluados los alimentos. De plano, tenemos las normas nacionales, son de complemento obligatorio de primer momento. Sin embargo, hay muchas disposiciones o muchos productos que no se ajustan a nuestra normativa o en todo caso no los abordan por completo. En ese sentido, tenemos las normas del códex. Las normas del códex establecen, vuelvo a decir, normas para diferentes productos de manera más precisa o particular, no incluso alimentos, también aditivos y otras disposiciones. Si con estas dos normas, vamos a decir, normas nacionales y la del códex, fuese insuficiente, contamos o nos deberíamos alinear a las disposiciones que establece el FDA en ese orden de ideas. Ahora, entendiendo que los alimentos en la actualidad tienen una característica global, hay más normativa que enmarca la producción de alimentos, normas de Asia, normas de Europa, que opinan o que autorizan diferentes usos de alimentos, tanto ingredientes como aditivos, envases. Sin embargo, en la estructura legal que tiene el Perú, no serían admitidas estas certificaciones y es bueno recalcarlo porque tenemos un alineamiento normativo para aplicar en cuanto a alimentos industrializados y no contempla las normas europeas, normas de Asia u otras que no estén las tres que se han mencionado, norma nacional, norma códex y normas de FDA. En esa línea de secuencia. Ahora, conoceríamos un poco más, ¿qué certificaciones existen? Al margen de las certificaciones internacionales o propias del mercado, como BRC, QF, algunas más, tenemos que tener en cuenta que para la exportación de alimentos los requisitos lo pone el país de destino. En ese contexto, tenemos dos certificaciones que abordan en concreto la exportación de alimentos industrializados y es el certificado de exportación y el certificado de libre venta. Son las dos que se emiten en este contexto de comercio internacional. No obstante, tenemos unas, bueno, están listas siete certificaciones o autorizaciones con diferentes propósitos. Las que están resaltadas, la norma de validación técnica oficial, HACCP, la de registro sanitario, certificado oficial de exportación y el certificado de libre comercialización, rigen por completo las certificaciones para poder exportar. Las que están en color verde, la 1 y 3, son las que se aplican al comercio nacional, pero sirven de insumo o son requisitos de las certificaciones 4 y 6, la certificado oficial de exportación y la de libre venta. Vamos a desarrollar estas cuatro certificaciones, detallándoles y explicándolas cómo pueden tramitarlas y qué características tienen. Esto es lo que les comentaba, ¿no? Que para el certificado oficial de exportación, uno de sus requisitos, entre otros, es la validación técnica oficial del plan HACCP. Y para el certificado de libre comercialización de alimentos de consumo humano, fabricados y elaborados en París, uno de sus requisitos es el registro sanitario. Veámoslas a detalle. En primer lugar, hablaremos de la validación técnica oficial del plan HACCP. Con fines didácticos, lo hemos dividido en cuatro etapas para poder entender el procedimiento. Todos los procedimientos que se desarrollan para comercio internacional son ingresados a través de la ventanilla única de comercio exterior. Este trámite en particular dura 30 días hábiles. De por medio hay una inspección, hay una elaboración de informe y finalmente hay un pronunciamiento de la autoridad sanitaria, que en este caso es a través de una resolución directoral. Hablemos de la presentación de requisitos por la ventanilla única. Para saber los requisitos, ingresamos a la página web de DIGESA, en el enlace donde dice TUPA. Buscamos el TUPA número 35, que es la validación técnica oficial del plan HACCP. Y ahí se describen cuánto tiempo dura, el monto del trámite, su comparación con la subité. Si revisamos los requisitos, también lo podríamos listar ahí. Y para tramitarlo, como les mencioné, se hace a través de la ventanilla única de comercio exterior. En el enlace de mercancías restringidas, se llenan los campos como de los que están listados en la parte derecha. Se va listando uno a uno los requisitos y hasta el final poder concluir. Precisaría que los cuatro requisitos que obran en este procedimiento es la solicitud de aclaración jurada, que es a través de la ventanilla única de comercio exterior, BUSE, los manuales de buenas prácticas de manufactura y programas HASA. Evidentemente hay un pago por el trámite. Este procedimiento consta de una inspección. Cuando esta inspección es coordinada, los que van a tramitar esta certificación inician el trámite y alrededor de una semana aproximadamente se hacen coordinaciones para poder inspeccionar el establecimiento, ya que se va a visualizar una línea de producción y unos determinados productos. Entonces es necesario hacer las coordinaciones para que ese día se pueda visualizar por completo la producción de este alimento. Generalmente se emplea un día para verificar todas las condiciones de producción, no solo del proceso en sí, sino también de infraestructura, como pisos, paredes, ventanas, puertas, servicios higiénicos, almacén de producto final, almacén de materia prima, almacén de envase, y también la documentación que sustenta los controles que se realizan. Al día siguiente o en una segunda oportunidad se revisan los documentos que sustentan el plan HASA, como los chequeos, las auditorías, la verificación del estado de salud de personal, análisis microbiológico de superficies, análisis microbiológico del agua que se emplea, controles de cloro en agua, capacitación de personal, etcétera, control de plagas, etcétera. Todas esas actividades generalmente se hacen en dos días, un día para la inspección y otro día para poder cotejar o revisar la documentación que sustentan estos planes. Algunas líneas de producción son más complejas, donde, por ejemplo, hay etapas de fermentación de dos días o hay procesos de esterilización que superan tiempos de cuatro o cinco horas, por los volúmenes y la cantidad de batch. Entonces, podría esto dilatarse más. Pero, por lo general, es un día para hacer la inspección y un día para revisar documentos. Posterior a esta inspección, se elabora un informe, un informe con todos los hallazgos ocurridos en esta inspección. Se emplea un acta donde se consigna los datos de la empresa, los datos del producto que se ha evaluado y los hallazgos. Precisaría que este procedimiento en particular tiene la característica de tener un plazo de 15 días hábiles para enfrentar alguna observación que se pudiera consignar. Es decir, si se va en una fecha, vamos a decir día uno, como máximo tendría la empresa 15 días para poder subsanar alguna observación que pudiera darse. No es necesario que sean los 15 días, sino podría ser al día 2, 3, 4, dependiendo del tipo de observación que se consigne. Algunas son muy fáciles de ejecutar y otras por característica de la propia observación, como por ejemplo un análisis microbiológico, no podría hacerse en menor tiempo. Los microbios tienen una metodología para poder evidenciarse que ya demanda 4, 5, 6 días y en algunos casos más de una semana. Entonces, dependiendo de esto, se pone la fecha de subsanación, se verifica la subsanación y con esta información se elabora el informe. Estas observaciones deben ir acorde a las normativas que establece el Perú para la producción de alimentos. Tenemos normas precisas sobre criterios micrológicos, sobre superficies, sobre productos de panificación, sobre productos enlatados, acidificados, productos a base de granos, etc. Entonces, se coteja que todos los hallazgos, todas las observaciones o hallazgos en la inspección no contravengan en ningún aspecto de la norma. Por último, en la elaboración de la resolución, y ya con este informe, con una opinión técnica, es derivada del área legal, la ingesa donde esta información es trasladada para la elaboración de una resolución. precisaría que en esta resolución, en pantalla tiene un ejemplo, en la presentación tiene un ejemplo, se consigna cuál es el establecimiento que ha sido validado, donde está ubicado, y las líneas de producción. En el ejemplo está helado, salsa, sazonadores, etc. Y es de esta manera en que se otorga la validación técnica oficial del plan HASAP. Esta certificación dura dos años y es factible de, al culminar esta vigencia, volver a solicitar el trámite. No es renovable, sino que requiere volver a pasar las auditorías. De esta manera se concluye la parte de la certificación de validación HASAP. Y ahora veríamos la otra certificación que se utiliza para el comercio nacional. En la primera certificación hemos verificado, constatado las condiciones de producción del establecimiento. Ahora analizaremos el producto en sí. Mediante este procedimiento, que es para obtener el registro sanitario. Antes de iniciar o de explicarles el trámite para el registro sanitario, debemos tener algunas ideas claras. Primero, que no todos los alimentos requieren de registro sanitario. ¿Qué alimentos no necesitan registro sanitario? Son los que están en estado natural o podríamos advertirlo en el mercado. Por ejemplo, el huevo no implica que esté envasado o no. Por ejemplo, este es un pack de varios huevos, todo con caja y todo, pero no estarían obligados a tener registro sanitario por la naturaleza del producto, porque no es industrializado, están en su estado natural. Y para entenderlo mejor, lo que podríamos entender como frutas y verduras, que no han sufrido ninguna transformación. Otros productos que no requieren registro sanitario son las muestras sin valor comercial. Es decir, ustedes van a iniciar un negocio y quieren probar una muestra. Esa muestra no es necesario tener una certificación. Bastaría hacer un trámite de solicitud de muestra, porque lo que van a hacer no es comercializar, no es necesariamente vender el producto, sino evaluarlo para ver si lo van a usar en su proceso productivo o si finalmente se van a dedicar a importar este producto. Estos no requieren registro sanitario. Y por último, no requiere registro sanitario los productos que vienen en donación. Todas las ayudas humanitarias, las donaciones que van a las entidades religiosas, no requieren registro sanitario. No obstante, acotaría que sí se hace una verificación del estado de estas mercancías que ingresan al país. Otro aspecto a tener en cuenta es cómo se agrupan los alimentos para poder obtener el registro sanitario. Les he precisado que el registro sanitario se entrega por producto o grupos de productos y fabricantes. Hay una definición que el grupo de productos, se considera los que son elaborados por un mismo fabricante, tienen la misma composición cualitativa, es decir, los mismos ingredientes básicos que identifica el producto y que comparten los mismos aditivos. En el ejemplo, en la presentación, tenemos tres productos. Producto 1, producto 2, producto 3. Si analizamos los ingredientes, se trata de vino, en uno hay vino, perdón, uva borgoña, uva Italia, en dos hay uva Italia. Comparten los mismos aditivos, los tres tienen bisulfito y uno de ellos, el producto 3, tiene gas. Entonces, si nos alineamos a la definición de grupo de productos, analizaríamos cuál de estos sería un grupo de producto. A ver, podrían analizarlo. Veamos. El producto 1 y 2 comparten los mismos ingredientes y comparten los mismos aditivos. Entonces, este sería un grupo de productos. El producto número 3 difiere de los dos primeros porque contiene CO2 o está gasificado. Entonces, este sería un único grupo. Esta separación nos sirve para poder gestionar el registro sanitario y a la vez hacer los pagos. Como indica que el registro se otorga por producto o grupo de productos, es necesitar agruparlos para poder gestionar los números de registro sanitario y, evidentemente, hacer el pago por ello. Ahora, analicemos un poco más en este ejemplo. Si los productos están compuestos por diferentes ingredientes y aditivos aromatizantes y saborizantes, se considera diferente grupo de productos. Eso estaría claro. Ahora, si los productos están compuestos por los mismos ingredientes y aditivos, solo difieren aromatizantes, se utiliza un solo producto. Dicho de otra manera, si los productos tienen los mismos ingredientes, podrían diferir en sabor o colorante, ¿no? En saborizante, perdón, no colorante, en saborizante. Y esto podría no necesariamente hacer que el grupo de productos sea distinto. Entonces, aplicando el mismo ejemplo anterior, tenemos tres productos con los ingredientes. Leche, diferentes pulpas, pulpa de fresa, pulpa de durazno, pulpa de lukma. Tenemos colorantes distintos, color rojo, color amarillo. Hay dos colores amarillos, que es el amarillo ocaso, el mismo aditivo, y maltodextrina. Si analizamos la información y en base al texto, a la definición del grupo de producto, entendemos que los tres productos listados, a pesar que algunos tienen colores similares, a pesar que el producto en su mayoría es leche, y todos tienen maltodextrinas, se tratarían de tres productos o grupo de productos distintos, ¿no? Porque difieren, a ver, de primer momento en la pulpa, ¿no? Una es pulpa de fresa, pulpa de durazno, pulpa de lukma, ¿no? Esto los haría distintos y no poderse agrupar en ninguno de ellos. Ahora, teniendo claro todas estas ideas, recién podríamos aventurarnos a realizar el trámite de registro sanitario. Nuevamente, con fin de didáctico, lo hemos dividido en tres etapas. El trámite en sí dura siete días hábiles. Desde que lo tramitan, ese día sería el día cero, el día siguiente sería el día uno. Bueno, hay una presentación de requisitos, hay una evaluación de los documentos, del expediente en sí, y una publicación, evidentemente, del registro. Nuevamente, para ver los requisitos, vemos la página web de DGESA, el Tupa, y chequeamos el Tupa número 30. En este enlace, se puede visualizar el costo del trámite, que es 390 y siete días hábiles para su atención. No se nota mucho, pero está diferenciado el punto A4, A5 y A6, que son, de cierta manera, los requisitos de mayor análisis. Los demás están consignados a nombre de la empresa, dirección, fabricante, representante legal, etcétera, etcétera. Datos que no requieren mayor esfuerzo que el consignarlos en la solicitud. Sin embargo, el A4, A5 y A6 refieren a análisis microbiológico, análisis bromatológico, y una precisión de ingredientes, que también se listan los aditivos alimentarios. Veamos los requisitos más resaltantes. Para aplicar los criterios microbiológicos, el Perú cuenta con una norma técnica para establecer estos criterios, aprobada con la resolución ministerial 591 del año 2008. Donde se listan todos los alimentos separados y categorizados con su respectivo criterio microbiológico. En esta resolución ministerial es donde se tiene que evaluar al producto que pretendemos registrar. Por ejemplo, para el producto helado, ya sea el que se expende como barquillo, en caja o por litros, lo comparamos con los criterios que establece la norma. En la parte izquierda de la presentación, pueden ver que se ha establecido cinco criterios microbiológicos para el helado. Los herobios mesófilos, coliformes, estafilococcus aureus, salmonella y listeria monocitógenes. Ahora, lo vamos a evaluar con el límite M minúscula, que son los que se utilizan para verificar un producto en sí, una prueba, una muestra. Vemos que para herobios mesófilos, como máximo, podrían tener 10 a la cuarta. Coliformes, no mayor a 10. Estafilococcus aureus, no mayor a 10. Se entiende que es unidad deformadora colonia por gramo. Salmonella, ausencia en 25 gramos y listeria monocitógenes menor a 100 gramos por, perdón, 100 UFCs por gramo. De esta manera, haríamos la evaluación para el helado y para todos los productos que se listan en esta norma, ¿no? Leche, helado, frutos grasos, granos, azúcares, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es bueno precisar que también hay normas específicas, como por ejemplo para los productos de panificación, donde se precisan, no tanto los microbiológicos, los criterios microbiológicos, sino algunos aspectos fisicoquímicos, como pH, humedad, etcétera. También tenemos normas para las bebidas alcohólicas. Y de manera general, tenemos una norma específica para el pisco, donde establece, donde se puede denominar pisco, para poder registrarlo con ese nombre, cuáles son sus características que difieren de otro producto para que tenga la denominación pisco. Para el agua, por ejemplo, tenemos la norma 071, que es la que les mencionaba sobre criterios microbiológicos, y la norma 031-2010, donde en el anexo 2 se establece las características fisicoquímicas, es decir, conductibilidad, turbiedad, cantidad de algunos minerales, y puedan considerarse como agua potable. Es bueno precisar, como ya lo habíamos explicado en anteriores presentaciones, hay una disposición para analizar las normas CODEX a falta de norma nacional. Este es el caso para las aguas minerales. No tenemos norma que las regule o que las precise. En esos casos, acudimos a la norma CODEX. Tenemos norma CODEX para aguas minerales naturales. Es el CODEX STAN 108-1981. De ahí dicen los límites que debería tener este tipo de bebida. Hemos hablado de todas las características microbiológicas, pero también es muy pertinente analizar los aditivos. En el mercado existen diferentes aditivos que se pudieran usar en alimentos, no obstante están permitidos, porque ya se ha comprobado efectos dañinos a la salud, y se restringen para algunos medicamentos o para otro tipo de industria, como la cosmética. Tal es el caso del amaranto. El amaranto tiene un código SIM-123, es decir, ha sido evaluado por el CODEX alimentario, tiene una evaluación, pero ya en la revisión de la norma para aditivos alimentarios, no tiene disposición de uso este aditivo. En general, ya no se usa. Y así hay varios aditivos alimentarios, por eso es bueno tener en cuenta o analizarlos, si están permitidos o no, pero no basta que nuestro análisis llegue a este nivel, solamente si están permitidos o no. Hay otros aditivos donde solamente se ha precisado que se puede usar en determinados alimentos, tal es el caso de la azorubina, por ejemplo, que solamente se permite su uso para caldos y sopas, y más aún, tiene un límite máximo, donde dice dosis máxima, del ejemplo, en la presentación, ahí señala que máximo sería 50 miligramos por kilogramo de producto final, y es lo máximo que podría contener este aditivo en este alimento. Ahora sí, luego de todo lo que hemos comentado, pasaríamos a la evaluación del expediente. En términos generales, ustedes, los administrados, al momento de realizar este trámite, lo hacen a través de la BUSE, cualquier día de la semana, cualquier hora del día, durante todos los días del año. Al momento de ser evaluado, tendríamos tres posibles escenarios. Uno, que de plano, todo cumpla con la normativa, microbiológico, físico, químico, y los demás datos que se consignan, y sea aceptado sin mayor problema, que es lo regular. Ahora, si se llegase a observar algún defecto en este trámite, podríamos tener dos variantes, o estas observaciones, para tenerlo claro, podrían ser insubsanables, y uno podría pensar cómo podría tener una observación insubsanable. Precisamente, este trámite es para un producto final. Y si como producto final, ya ha superado los niveles microbiológicos, no tendría sentido evaluar el producto. O sea, de por sí, ese alimento ya no es apto para consumo humano. Otro ejemplo, si analizamos el producto, y verificamos que los niveles de aditivo superan lo permitido para consumo humano, este producto es denegado, o sea, ya no tendría sentido subsanar. Subsanar implicaría cambiar la formulación, retirar el aditivo, y, consecuentemente, se generaría un nuevo alimento, lo cual se va de contexto en este trámite. Sin embargo, hay otras observaciones que podrían ser subsanables, como la omisión de un certificado, o de un requisito, o de un criterio micológico. Es algo que el administrado, por error, podría no haberlo consignado oportunamente, y simplemente se notifica y el administrado cumple con entregarlo. Entonces, tendríamos un desenlace aceptando, evidentemente, si es que cumple con presentar la documentación, que subsena el levantamiento de observación. Hasta este punto, ya se evalúa el expediente y ya se ha consignado los datos para elaboración de registro. Lo que sigue es publicación y es en sí digitalizar la información para poder trasladarla a la ventanilla única como documento resolutivo. Ahí tienen un ejemplo de registro sanitario. Y en la página web de DIGESA se puede consultar estos registros priorizando empresa, RU, producto, registro, el mismo código de registro, por expediente o departamento. Ahora, también hay una leyenda donde pueden visualizar si está vigente por vencer, vencido, si está cancelado, si está suspendido, suspendido, suspendido parcialmente o reinscripción. Esto por una medida de seguridad sanitaria. Hasta este punto, hemos revisado o visualizado las dos certificaciones que operan para el comercio nacional, pero sirven de insumo para las dos certificaciones que se utilizan para el comercio internacional. Analizaríamos en este momento el certificado sanitario oficial de exportación de alimentos de consumo humano, que es el documento más solicitado y el más sólido. ¿Por qué? Porque implica que la autoridad sanitaria emita un pronunciamiento de un lote específico indicando que éste cumple con las condiciones para poderse consumir. Es decir, la autoridad sanitaria se va a pronunciar por un lote específico. Ahora, esto es a solicitud de parte, evidentemente, porque no todos los países lo piden, pero la gran mayoría solicita esta certificación. Analicemos el procedimiento. Este trámite dura dos días hábiles. Igual, se ingresa por la ventanilla única, hay una evaluación y por último se publica el certificado de exportación. Analizamos los requisitos. Este procedimiento corresponde al procedimiento TUPAS número 34. Hay un monto de 70.9 soles, dos días hábiles. Se puede revisar en la página web de Digesa. Cuatro requisitos se encuentran listados. El primero, evidentemente, llenar los datos del abuse. El punto número dos es contar con la habilitación sanitaria a la fecha de producción. Dicho de otra manera, requiere la certificación HACCP. Es por eso que no todas las empresas podrían solicitar de primer momento esta certificación. Tendrían que haber sido validadas o inspeccionadas o su plan HACCP tendría que haber sido verificado para poder obtener esta certificación. En el punto tres y punto cuatro son las particularidades que hacen que la autoridad sanitaria se pronuncie por los lotes que se pretenden exportar. Uno trata de una certificación, perdón, de un análisis microbiológico del producto y lo otro de una inspección de las condiciones donde se ha almacenado este producto en lotes. La solicitud de comercio exterior consigna estos requisitos que son netamente formales. Dirección de la empresa, dónde está ubicada, identificación del producto, nombre científico cuando lo requiera, qué tratamientos tienen, código lote, tipo de embalaje y demás, identificación del producto. De dónde se ha producido y el lugar de destino, a dónde se va a mandar. También es necesario que especificen en qué idioma se va a redactar este certificado. La habilitación sanitaria, que es como ya había mencionado, que trata de que tenga la validación HACCP. Es simplemente adjuntar el número de la resolución que valida a la empresa. Evidentemente, esta resolución tiene que pronunciarse sobre la línea de producción del producto y del alimento que se va a exportar. El informe de evaluación higiénico-sanitaria se pronuncia sobre las condiciones de almacenamiento. Ahí pueden ver un ejemplo, no se nota muy bien, está referido a identificar en la empresa, dónde se ha almacenado, cuáles son los lotes, cómo se ha distribuido, una opinión sobre el tipo de embalaje, etcétera. Y por último, hay un análisis micrológico del producto que se va a exportar. En estos dos casos, para el informe de evaluación y para el informe de análisis, es necesario que lo realice una empresa o un laboratorio acreditado por INACAL para poder hacer actividades de inspección, de muestreo y evidentemente para pronunciarse sobre las características micrológicas del producto. Por último, la publicación del certificado de exportación, que al igual que los casos anteriores, consiste en digitalizar la información y poder adjuntarlo como documento resolutivo. Como este certificado se pronuncia sobre un lote en particular, en muchos casos solicitan que se diera información particular sobre el lote, es decir, sobre los tipos de tratamiento que ha sufrido, en cuanto a temperaturas, sobre si aplica algún tipo de control específico y en algunos casos, cuando el producto es de origen animal, además requieren que esto sea avisado por un médico veterinario o también con opinión favorable del SENASA. Toda esta información se condensa en este certificado de exportación para que el producto pueda comercializarse sin mayor problema. Este certificado de exportación tiene algunas características de seguridad, como menciona, como se verifica en la presentación, hay sellos de agua, una parte media, una parte final, hay un correlativo de números, todos estos están codificados, vamos a decir, para mantener el documento, que pueda ser cotejado, revisado y posteriormente verificado si es verdadero o no. Por último, revisaríamos el procedimiento para tramitar el certificado de libre comercialización de alimento de consumo humano fabricado o elaborado en el país. Es un nombre bastante largo, pero precisa de qué trata esta certificación. Si bien es cierto, en la anterior certificación, el certificado oficial de exportación, tiene que ver o está relacionado sobre la opinión de la autoridad sobre un producto específico, sobre un lote específico, en este caso particular, trata de expresar la idea que el producto se consume en el Perú. Es decir, el país de destino requiere que se le informe que el producto se consume en el Perú. Es muy preciso esa información o ese requerimiento. Si reflexionamos un poco, ¿cuál sería el único mecanismo que hemos otorgado para afirmar eso? Es que tenga registro sanitario. Entonces, justamente el requisito para este certificado de libre comercialización es que el producto tenga registro sanitario. De similar manera, de tres etapas, solo que este dura cinco días hábiles. Es correspondiente al Tupa número 33. Tiene un costo similar al certificado de exportación. Dura cinco días hábiles, ya mencioné. Se llenan todos los campos de la solicitud. En uno de esos campos se establece que se consigne el número de registro sanitario y casi por defecto llenamos este certificado de libre comercialización. Pueden ver en pantalla un ejemplo del mismo, donde se consigna nombre de empresa, número de producto. En el punto número dos, donde identifica el producto, además del nombre, se establece cuál es su código de registro sanitario. Evidentemente, no se podría tramitar un certificado de libre comercialización si anticipadamente no hubiese tramitado el registro sanitario. De mi parte, eso sería todo. Les agradezco por su atención. Quedo a espera de absorber alguna duda o consulta. Bueno, muchas gracias. ¿Aplica el silencio administrativo en trámites ante digesa? En general, en ningún trámite aplica el silencio administrativo positivo. La misma definición del silencio positivo establece que si esta certificación o trámite que está relacionado a interés público, no aplicaría. A ver, esperemos, podemos ayudar a Carlos Castro, que indica. Para arándanos, ¿qué clase de certificado le correspondería? Perfecto. Si solamente vamos a exportar arándanos como tal, es decir, cosechamos los arándanos y nada más, estaríamos circunscritos a las actividades del cenaza. Cenaza tendría que pronunciarse en ese sentido. Ahora, si los arándanos lo vamos a industrializar, es decir, vamos a hacer mermelada de arándano, pasta de arándano, jugo de arándano, arándano fortificado, una variación en este sentido, sí estaríamos en el contexto de digesa. Siendo así, o estando en el contexto de digesa, deberíamos analizar qué requisitos ha establecido el país de destino. Y ahí nos podrían determinar si lo que requieren es un certificado de exportación o un certificado de libre venta. O, por último, ninguna certificación por parte de digesa. Bastaría con los datos que pide el país y seguramente en el país de destino le harían los análisis que consideren necesarios.